En el estadio olímpico de la ciudad de Río Bamba, se continúa con el proceso de mantenimiento del césped de este escenario deportivo. En consideración a las condiciones de hace 15 días, está completamente mejorado. Gracias por la oportunidad. El tema del gramado va acorde al cronograma previsto, más o menos para el antecito del partido que es este sábado. Está ya en buenas condiciones, va a faltar un poco más de etapas que necesitamos dar al mantenimiento. Es un mantenimiento que por 12 años no se ha hecho, por lo tanto no es de la noche a la mañana que se va a rehabilitar. Necesita varias etapas, necesita varios trabajos. Esto se está llevando con la asesoría, como les dije antes, de la concentración deportiva de Pichincha, con sus técnicos. También tenemos la ayuda y el aporte del técnico de gramado del estadio Cantín de Bogotá. Eso en una formulación sobre todo de fertilizantes, porque necesitamos rehabilitar y revivir todo lo que es el césped y quitar las malas hierbas, el révol, etcétera, etcétera, que perjudica realmente. Tenemos etapas de cortes y poco a poco está yendo bien el gramado del partido anterior, que estaba todavía en condiciones no aptas para juego. Sin embargo, se dio el partido con el equipo de Perú. Pero todos los días es un paso y es un avance bastante importante para el estadio. Ahora, no solo es llevarle al punto máximo, sino mantenerle en ese punto. Y eso requiere no solo recursos, pero sí requiere de gente más profesional de salto. Entonces, estamos también trabajando con gente de cuadrilla de federación, haciendo como una capacitación, haciendo un curso de que vayan viendo cómo la situación se va dando y mejorando.